Preparados, listos, jugados. Déjame robarte un beso que me llegue a costar el alma, como un vallenato, beso viejo que nos gustaba. Sé que siento mariposa, yo también sentí su jala, déjame robarte un beso que te enamore y que no te vaya. Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción, déjame que por un beso nos pegamos fuerzas. Déjame robarte el corazón, déjame escribirte esta canción, para que bailemos juntos como nadie bailó. Déjame robarte un beso que me llegue a costar el alma, como un vallenato, beso viejo que nos gustaba. Sé que siento mariposa, yo también sentí su jala, déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Bueno, yo...